La tranquilidad de la noche en Puerto Casabellón 2 se vio interrumpida por un inquietante suceso. Alrededor de las 9.30 pm, un grupo de hombres armados irrumpió en la zona donde se ubica el pozo petrolero Frank II, operado por Ecopetrol. Los individuos intimidaron a los trabajadores y procedieron a marcar el equipo con grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional ELN. Tipo 9 de la noche estábamos encabezando el pozo, llegaron unos tipos armados y se metieron al container del company, al container del company estaba con el supervisor, los encañonaron, le hicieron unas sugerencias y nosotros estábamos en Boque Pozo y otro tipo se dedicó a marcar el equipo con esas iniciales del ELN y salieron y se fueron. A la salida le pegaron dos tiros en las llantas a una camioneta de otra empresa contratista que había ahí, se le llevaron un bolso con el computador al muchacho. Cerca de media hora después del incidente, el Ejército y la policía llegaron al lugar para evaluar la situación. La Administración de Ecopetrol ordenó el cierre del pozo y pidió a los trabajadores que se retiraran a sus hogares hasta nueva orden. A pesar de la tensión vivida, los trabajadores fueron convocados nuevamente a las seis de la mañana para reanudar las operaciones. Eso fue anoche tipo 9 y media de la noche que estábamos en operaciones. Como a la media hora llegó el Ejército y la policía a mirar todo y a investigar y Ecopetrol dio la orden de asegurar el pozo y mandarnos para la casa hasta nueva orden. Pues ya creo que hoy a las seis de la mañana arrancaron operaciones otra vez nuevamente. El incidente ha levantado preocupación sobre la inseguridad en la región y el impacto en la industria petrolera. Aunque hasta ahora se desconoce el motivo detrás de este acto, la mención al ELN en los grafitis ha incrementado la tensión en las comunidades.